El Tonto, tonto, el Tonto El Tonto, el Tonto, el Tonto El Tonto, el Tonto, el Tonto El Tonto, el Tonto, el Tonto Buenas noches Tonto, cómo no voy a quererte Cómo no voy a extrañarte Cómo no voy a atorarte Si estás en todas mis cosas Y solo contigo me siento feliz Tonto Ya ¿Ya? ¿Cómo que dice un mene que típico? Que la muchachita Que la muchachita le quieren quitar Que ahora a la vieja le quiten los novios a la muchachita Oye ¿La vieja de Dios? La vieja de Dios le quitan los novios a la muchachita Tonto, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios Pasivo, pasivo Quise que te sentara en esa silla para entrevistarte Para conocer de ti Y para que el país Estados Unidos, Puerto Rico Sabe quién es el tonto ¿Quién es el tonto? Un chamaquito humilde, tranquilo Que ha venido de de abajo Viendo cosas malas, cosas buenas Levantándose, cayéndose Pero tú tienes la cara como que tú comiste con flejo cuando es chiquito Como que tú tienes papá y mamá más cómodo No, no, no O sea, tú te ves popi Popi Yo nací en Santiago Rodríguez Santiago Rodríguez Y como a los cuatro años Me trajeron para ¿Y qué edad tú tienes, mi hijo? 33 Ah, ¿eh? No, porque parece el menú, parece Sí, parece como el 20 años 33 años, la edad de Cristo Entonces Me llevaron para la capital Donde Vivía dentro Vivía dentro de una banca de números ¿Tú? Sí No, pero me hablaste de ella solita Yo no creo eso ¿Y ya tú has quedado Contacto, has tenido familia? Claro, claro Yo me crié con mi mamá No, no, que si tienes familia ahora No te haga el tonto Claro Ah, tú dices que sí He procreado mi familia aparte Así, claro Sí ¿Tienes hijos? Tengo dos hijos Y sí, dos, y yo soltero Pero tengo dos hijos Tienes dos hijos Ok Mira para allá Te quiero mucho Marcos Te digo soy artista Que estoy así Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo no tiene hermanos ni hermana tengo una hermana claro está ok van de parte de padre y madre de parte para el madre ok y tiene más hermanos que los otros para que madre si sabe de parte de mi papá el que me engendró ok si tengo varios hermanos tengo como cuatro y de parte de mi padrastro que yo siempre digo que mi papá y su relación es buena con tus hermanos sea así con todo son hermanos míos no tienen que ver con nada de lo que haya pasado perfecto perfecto tú sabes que te amo mucho que te apoyo que estoy contigo es un ser tan especial este niño siempre te ha gustado la música te ha gustado el arte eres un artista completo deseo para ti toda la bendición del señor te pueda dar para mí es muy emocionante y lo sabes te amo estoy contigo te apoyaré siempre espero que usted bendiga mucho y que te abra todavía muchas puertas más el tiempo de dios es perfecto y tú más que nadie supiste esperar tu tiempo porque tú decidiste que ibas a llegar y llegaste siempre has estado y estaremos contigo en todo tu carrera apoyándote desde desde el inicio y hasta donde llegues que llegarás muy lejos sabemos que es muy fuerte muy difícil pero que como altura tú la vas a poder enfrentar sabemos lo que te ha costado llegar hasta aquí y lo que estás disfrutando nosotros tu familia lo estamos disfrutando contigo cada instante estamos contigo apoyándote y siempre lo vamos a estar felicidades por todos los logros que has tenido hasta ahora y todo lo que vendrán más adelante esas son mi hermana la de mi hermana la del medio que es mi hermana de parte de padre y madre tenemos una relación como somos no simplemente hermanos somos como quien dice amigos sabe porque yo le he sacado de apuro ella siempre me ha contado todos sus problemas yo siempre he estado ahí ella siempre ha estado ahí para mí y no somos de que hermanos de que que peleamos yo creo que yo y ella nunca llegamos a pelear si no siempre nos apoyamos porque básicamente nos criamos solo nos criamos solo permíteme preguntarte he visto que el cada ocasión que tú documenta tu pasado tiene como heridas como dolor como una niñez infancia que ha sido maltratada como que no tiene el concepto real de lo que es una familia de estos primeros años sea un padre biológico con la fuerza que merece que he visto como que tiene ese dolor es así es más o menos más o menos como te digo yo no me creí con mi papá verdadero pero sí con tu mamá claro si mi mamá siempre estaba ahí porque y tú te sientes cómodo con tu mamá te sientes bien claro que la gran mayoría de ustedes lo que hacen la música urbana el urbanismo lo primero que piensan es comprarle un techo a su mamá que viene de abajo que su mamá sufrió mucho ese fue tu caso como te digo nosotros venimos desde abajo pero gracias a mi padrastro y a mí y a mi propia madre que se ha bajado desde que yo era un baby gracias a ellos ellos tienen un techo te entiendes ellos claro y hubieron cosas en el transcurso de nuestra vida que sabe que no que no nos chocaron porque pero bien tú le ha dado las gracias a tu mamá claro siempre como tú le dices tu mamá yo soy el único creo yo el único hombre de 33 años que cada vez que se levanta va donde su mamá y se acuerda al lado de ella y la abraza y cariño los buenos días y todo es que no hay a veces no hay que decir una palabra si no es lo que tú demuestra a veces la palabra no cuenta sino lo que tú haces me siento muy orgullosa muy bendecida por el señor porque él ha logrado su sueño que en este pequeño ese ha sido su sueño su deseo de llegar a ser un artista porque siempre lo ha sido te amo mi niño siga así para adelante va a llegar muy lejos muy lejos como tú siempre lo dices si voy a llegar lejos si porque tu perseverancia esto te amo te amo demasiado que dios te bendiga siempre y te guíe te siga guiando por ese camino con tu humildad con tu perseverancia siempre te amo mucho y duro ya tranquilo con papá no y sabe mi mamá mi mamá pasó por un cáncer sí y en ese momento yo o sea yo trabajaba mucho yo trabajaba desde los siete años con mi papá con mi padrastro cada vez me hablo de tu padrastro mi padrastro es mi papá no podemos conseguirlo si no es imposible mi padrastro es como quien dice mi papá o sea ese es el que yo claro el que yo considero mi papá cada vez que yo menciono mi papá es mi padrastro yo considero que él es que tiene su 50 y pico 56 algo así es sabroso chévere contigo más se parece a ti cargo y de todo se parecen lo de verdad que te digo mi mamá pasó por un cáncer en un momento incómodo de mi vida en un momento que yo como te digo yo venía desde abajo y subí y tuvo un tiempo que lo perdí todo yo tenía carro casa todo y lo perdí todo entonces cuando yo perdí todo eso vino mi mamá con cáncer wow que golpe y no se vengo como domingo tu padrastro domingo por 10 domingo y domingo siempre estuve ahí contigo sí claro con ella siempre oh felicito felicito ese hombre yo tenía un tiempo que yo ni quería llegar a mi casa ok o sea porque no quería ver a mi mamá como en una situación tú entiendes que yo no iba a aguantar amén yo llegaba vivía básicamente en el estudio pero Dios te la entregó otra vez claro gracias a Dios pasó un tiempo alrededor de creo que fue 8 meses 8 meses algo así en quimioterapia y eso y gracias a Dios ahora hoy en día está todo bien sana mira esa pantalla a ver si tú quieres ser humano me siento orgulloso de verdad con todo lo que está pasando a él desde niño yo a mí siempre he sido un niño inquieto orgulloso se perfilaba un artista siempre ha sido una cosa perfecta y esperaba en Dios que uno lo proteja y que le dé fuerza y salud para que llegue lejos y que lo disfrute al máximo gracias a Dios le damos a todos los que han colaborado con el asunto de su música y nosotros apoyándolo en todas las cosas que él está haciendo y gracias le damos a todos los que han colaborado con él es el nombre de la casa pero cada vez que tú no lloré tanto porque te le van a cambiar la letra del disco no es que si si tú supieras lo que yo he pasado nadie llora como yo eso es eso es eso son cosas que no las saben ni siquiera mis amigos que están ahí te bendigo te deseo cosas buenas mijo el accionario así 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 con lágrimas de cocodrilo el tonto ¡Gracias!